Ante su público y en el Zócalo de la Ciudad de México, Linda Ochoa y Mario Cardoso se pusieron el tradicional sombrero de charro para subir al podio y colgarse la medalla de plata en los equipos mixtos de la final de la Copa del Mundo de Tiro con Arco, en la que se dieron cita los mejores exponentes internacionales por rama en las modalidades de arco compuesto y recurvo. Aunque en el segundo set la dupla mexicana parecía que recuperaba el terreno, al final fueron derrotados 144-155 por los daneses Erika Near y Stefan Hansen, tras un error en el tiro de Cardoso en el penúltimo set de 7 puntos que le costó la presea de oro. Por su parte, la tapatía Linda Ochoa puso en alto el nombre de México al colgarse la medalla de bronce, su segunda presea en la jornada inaugural de la final de la Copa del Mundo de Tiro con Arco. Para colgarse la medalla de bronce, venció 145-141 en cuartos de final a la estadounidense Christian Gaundin. En semifinales no pudo sostener la racha ganadora al caer 145-142 ante la rusa María Vinogradova, quien a la postre se quedó con la plata. Linda Ochoa adelanta que la temporada en exteriores terminó en el Zócalo capitalino, pero que se va a mostrar bajo techo en la primera semana de diciembre en Aguascalientes. Para más deportes, Ariel Ortiz.